El tema del Poder Judicial, por un lado, entiendo, envió una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial al Senado, preguntarle cuál es su objetivo. No hay nada en especial. La reforma que se aprobó del Poder Judicial tiene como propósito, garantizando su autonomía, su independencia, mejorar el funcionamiento de ese poder y sobre todo combatir la corrupción. Eso es lo que se tiene, básicamente. Acerca de las suspensiones que otorgaron jueces, uno en particular, pues ha generado una polémica que yo considero buena, porque vamos a transparentar todo lo relacionado con la política de privatización que se llevó a cabo durante el periodo neoliberal, donde se le dio preferencia a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, para generar energía eléctrica, y darle preferencia al mismo tiempo a particulares y cobrar más a las familias, a los consumidores domésticos. Ayer lo decía yo, hay corporativos que mediante la interpretación sesgada, además de la ley que existía, llegaban a pagar o están todavía pagando menos que lo que pagaba una familia de clase popular o de clase media por el consumo de luz. Y desde luego, desde luego, una tienda de abarrotes, de una colonia, de un barrio, de un pueblo pagaba o paga todavía, todavía y es lo que queremos corregir, hasta cinco veces más que lo que paga un centro distribuidor de productos de las grandes cadenas comerciales. Entonces, por eso es la polémica, porque estamos corrigiendo todos estos excesos, abusos. Venían empresas extranjeras a hacer su agosto, nos veían como país de conquista y eso ya cambió. Pero como son intereses que tienen que ver con grupos financieros, con grupos empresariales, con los medios de comunicación, con los intelectuales, orgánicos, desde luego con jueces, con magistrados, con ministros, con legisladores. Entonces, acuérdense, porque se olvida, se padece de amnesia en algunos sectores, desde luego, en el pueblo no. Pero acuérdense de que hay una denuncia en la fiscalía porque cuando se aprobó la reforma energética se entregaron sobornos a legisladores para votar a favor de la reforma energética, esta que sirvió de paraguas, de marco, para llevar a cabo las privatizaciones en la industria eléctrica y en la industria petrolera. Entonces, ese es el fondo del asunto. Nosotros vamos a respetar las decisiones del Poder Judicial. Luchamos por una democracia, no aspiramos a una dictadura, queremos una auténtica división de poderes, que no había, porque antes el poder de los poderes era el Ejecutivo, era el presidente. Presidente, que ahora hay autonomía e independencia de los poderes, estamos viviendo una etapa nueva, un verdadero Estado de Derecho, no como antes, que había un Estado de Chueco. Entonces, esto es lo que ahora está desconcertando algunos, pero tenemos que ir acostumbrando a la nueva realidad. Presidente, entre 25 y 27 suspensiones provisionales que se han otorgado, se sumó otro juez también y que otorgó otras tantas. ¿Y las que se acumulen? ¿Pediría usted también que se investigue a este otro juez o solamente al primero? No, sólo la queja que presentamos, pero también hay que transparentar todo. La vida pública tiene que ser cada vez más pública. La transparencia es una regla de oro de la democracia y no deben de haber intocables. El presidente de México ahora no tiene fueros, puede ser juzgado por cualquier delito como cualquier otro ciudadano. Eso no sucedía. Y si es así con el presidente, ¿por qué no va a ser así con otros servidores públicos? Por eso también voy a enviar pronto una iniciativa de reforma para que no haya secreto, para que no se guarden los expedientes cuando se trata de servidores públicos que cometen actos de corrupción. Bueno, porque de acuerdo al llamado debido proceso, se tienen que mantener estos expedientes en secreto. Puede ser que en el caso de particulares para no violar sus derechos humanos se reserven los nombres, en los juicios. Pero en el caso de un servidor público, el que roba viola derechos humanos. Entonces, hay que transparentar la vida pública.